Mr. Abraham Lincoln de 1'93 Mantuvo la unión del pueblo, ya sabéis Pues proclamó el derecho universal de libertad En la guerra de secesión Muy conmocionada la nación dejaba Pues los emancipaba con su proclama Los estados del sur no los toleraban de la paz Nemo, secesión con hashtag Lincoln les dijo no funcionará No acepto la escapitud ni lo haré jamás Los padres fundadores lo sabían ya Y Baltismo a fracasar Abraham Lincoln fue esencial Abraham Lincoln fue esencial Démosle entre todos un buen like Abraham Lincoln Lincoln fue esencial